Hoy estábamos hablando de las opiniones de la gente, bueno, Carola Reyes tuvo que limitar los comentarios, precisamente, esta actriz tan reconocida y querida por el público chileno, lamentablemente fue víctima también de un ciberacoso tremendo, que la trataron de cabezona, extremada, flaca, vive tu edad, como corresponde, te querí ver más joven, bueno, ella se aburrió, ella se aburrió y dijo, voy a seguir teniendo redes sociales, pero no le doy la posibilidad a nadie más que me comente. Obvio, se puede hacer. Limito los comentarios. Se guarden en el comentario. Y se lo metan en otra red social mejor. Claro, yo no digo eso. No, en las que sale en bikini o que se ve más su cuerpo, ahí es donde lo limita. Yo encuentro que está estupenda. Yo, como decía el suyo, mi papá, esto es envidia. Eso fue todo. Ese va a ser su aporte. Ese va a ser su aporte. Dijimos que iba a ser un tema corto, pero... Es absolutamente envidia porque ella está estupenda. Está estupenda, sí. Sí, pero volvemos al mismo tema del tema pasado, obviamente. O sea, cualquiera quisiera tener, de verdad, cualquiera quisiera tener que la persona... Por esas fotos fue criticada. Acuérdate que ella tiene un marido cirujano. Bueno. Está perfecto, el que no critica nomás. Y que también no es todo producto de quirófano. También hay buena alimentación porque uno se puede operar. Pero también el cuerpo que tiene hoy en día, que igual es también una vida saludable. Estupenda, estupenda. Mira, mira la crítica, mira la foto, po. Qué bonito la playa. Ah, no. Mira el color del agua. Sí, el color turquésico. Oye, te digo algo. Si tú tuvieses, Mauricio, una mujer que fuera cirujana, lo más probable es que no serías como eres hoy día. No, pues. ¿Serías como Brad Pitt? No, nadie de nosotros porque obviamente que uno tiene desconfianza. Sí, porque para quedar como tú preferiría que no me tocaran. Ah, ya sé. A mí me da lo mismo lo que digas. ¿Qué te parece a ti, Fran, la mujer? Es para criticar esas fotos porque esa también fue criticada. Mira, yo elijo admirar los atributos de otras mujeres siempre. Y ella es una mujer talentosísima, es una mujer preciosa. Y es una mujer que esas fotos hablan de su amor propio, no hablan. Exactamente. Y los comentarios de las otras personas hablan de lo que le está pasando a esas otras personas. Dice que critica la carencia que tiene. No sé si será cierto. ¿Cómo? ¿Cómo? Como que es una carencia personal que tiene, como de rabia, de... O sea, cuando las mujeres critican... Claro, y cuando uno está bien, ustedes critican. Como que dicen que están flacas porque yo quisiera estar flaca. O cuando uno está bien en su pareja, se le pasa lo que se le pase, la oportunidad. Uno no mira porque no tiene ojos para eso. Cuando uno está bien de alma, tampoco critica. ¿Por qué va a criticar? Bueno, como dice Mauricio, la envidia. Finalmente, porque la ven flaca de repente. O el cuerpo, no sé si es flaca. Es como el cuerpo como se ve o quizás muchas veces ni siquiera es el físico. Es como la energía, lo que uno irradia. Eso es lo que más se suele envidiar. Ella proyecta felicidad, proyecta bienestar, proyecta plenitud. O sea, yo creo que es un poco lo que tú decías, Icami, el otro día. ¿Por qué ponemos el foco como donde no hay que ponerlo? Yo creo que ella ha logrado una cantidad de cosas en su vida. Sabemos lo talentosa que es, el cariño que le tiene la gente. O sea, que ella viva la vida como la quiere vivir y que tenga el cuerpo como lo quiera tener. O sea, creo que lo demás está absolutamente de sobra. Sí, porque además le llevan comentarios muy pesados. La vez pasada leí a uno que le decían que fuera el psicólogo. Porque busca asistencia psicológica. Porque como que está pasando por algún trastorno alimenticio, haciendo alusión a eso. Entonces, creo que es súper delicado igual cuando uno se mete en los cuerpos. Tanto con kilos de más o con de menos. Porque finalmente uno no sabe cuál es la realidad de la persona. Hay personas que muchas veces están enfermas. Yo tengo miedo de cuando termine de hablar lo que va a pasar. No, que baile yo no le quiero dar la palabra. ¿Sabe por qué? Porque baila decir lo mismo de siempre. No. ¿Para qué publican fotos en redes sociales? No, no, pero somos realistas. Este homenaje que le están haciendo a la querida Carolina Reyes. Ya. Se ve flaca. No puede ser flaca. Pero quizás es como ella quisiera hacer. O anda a saber si tiene algún problema de salud. Pero por eso a lo mejor mi opinión no le iba a gustar. Yo sabía, porque tenía miedo. Yo tenía miedo. Pero mira, hay algunas fotos que se ve como que no estuviera bien. ¿Y si tiene algún problema de salud y no lo quiere contar? La gente se siente, a lo mejor con el privilegio, puede decirle, oye, anda a algún lado a ver. Tú sabes que hay mucha gente en este momento viendo la atención y diciendo, él tampoco está bien. No, bien. Señora, no arregle su antena o el cable. Soy así. Soy así. No se preocupe. Porque es que lo que pasa es que pongamos en la situación también. Pero yo soy el más honesto, por lo menos que todos ustedes, que le hacen un homenaje. Vale, Rod, ¿qué teníamos pasando? ¿Qué mina más? Un guachita espectacular. ¿Se acuerdan cuando bailaban? Fíjate, ¿vale? Una envidia. ¿Y qué tiene que ver la mala? Perdón. No, porque igual de flaca y se le ven las canugas. Espectacular. También la criticaron por su físico. Cualquier persona puede llegar y criticar a otra desde tu lugar, desde tu opinión. Por eso, tú critica, yo prefiero decir lo que me gusta de ella. No, yo no estoy criticando. Yo estoy diciendo que sí la encuentro que está delgada. Está bien que no lo que quieras. Está delgada, pero quizás es como ella quiere estar. ¿Pero por qué ven la estupendez de una persona a través de que es flaca? No, no, no. Ella está como quien le dice. Lo dijo a Mauricio. Porque yo la encuentro estupenda, no me apunto. Ah, yo también la encuentro estupenda, pero está flaca. Yo creo que no está flaca. Es que, ¿por qué dice la encuentro estupenda pero? El pero invalida la encuentro estupenda. Atención, aquí nos estamos diciendo quién la encuentra flaca, quién la encuentra no flaca. Aquí estamos diciendo que cuando ya alguien pasa a decirle que está enferma o que vaya al psicólogo... Ah, sí, pero por eso, volvemos al tema de las redes sociales. No, estamos hablando de si te parece mejor o peor, más flaca o menos flaca. Veo esas imágenes y yo la encuentro sana. Es que, o sea... Como dices tú, está plena, está sana, está... Es que ese es el punto, no es si tiene aquí los de más o de menos. No, porque yo estoy viendo las fotos porque ustedes están hablando de los físicos. Bueno, es lo mismo que hacen la gente en redes sociales, están opinando también. No, porque yo estoy hablando de algo que transmite la fotografía. No puedo opinar del cuerpo de otra persona. La gente también. Porque si no, la gente también debería tener el mismo derecho en la televisión. Oye, igual es interesante algo. ¿Te acuerdas que hubo una vez que... Pucha, yo, perdón, en mi memoria, en mi baby brain, pero hubo una vez una niña que empezó a mostrar fotos que estaba cada vez más flaca, cada vez más flaca, cada vez más flaca. Porque es como que... Y como que... Es un experimento sin comer. Y como que lo proyectaba como... Como un ejemplo. Como un ejemplo a seguir, ¿no? Sí, un ayuno. Una pésima alimentación, ¿no? Y ahí hubo... El Cermin de Salud se metió en el caso y le hicieron bajar en el video. Y la multaron, creo que como con 20 millones de pesos. ¿Por qué? Porque eso es distinto que mostrar una foto de cómo tú estás. Ella no está diciéndole a nadie que tiene que ser igual que ella. Mira, va a seguir aquí. La discusión aquí va a seguir, ¿ah? Ustedes también la pueden seguir en sus casas. Una pequeña pausa comercial, ya regresamos.